Buen día, y la situación política se complica en extremo, resulta que luego de que el ministro de Energía y Minas, hoy ex ministro de Energía y Minas, Liu Yonsen fuera descubierto que habría tenido una reunión con gente de Odebrecht y con participación del procurador Ramírez, el procurador justo que tiene a cargo los temas del caso Lava Jato, se armó un tremendo revuelo político en el gobierno que llevó pues a la solicitud de renuncia del entonces ministro de Energía y Minas, Liu Yonsen. Pero no solamente esto, sino que además se reveló que este ex ministro, Liu Yonsen, además había sido consultor de Odebrecht y no bastaba con eso que había sido consultor de Odebrecht, sino que a la vez estando él en el cargo, emitió una orden de pago hacia su propia consultora por 400 mil soles del mismo ministerio o cartera en la que él estaba a cargo, el Ministerio de Transporte, es decir, una recatafila de irregularidades que comienza con el tema de su designación. ¿Cómo es posible que el gobierno no haya tenido filtros suficientes para darse cuenta que estaba colocando precisamente en la cartera de Energía y Minas a una persona que era prácticamente un consultor prácticamente vigente de Odebrecht? Luego de esta renuncia, pues ha venido otra recatafila que le ha costado la cabeza, inclusive también al procurador Ramírez, al cual el nuevo procurador este nombrado por Vizcarra, que va a ser el omnipotente, el único que puede sacar, denunciar a funcionarios públicos, lo retirara del cargo. Dice que no es ninguna medida sancionatoria, pero es evidente que la renuncia era por haber participado en esta reunión y propiciado esta reunión entre Odebrecht, el ex ministro hoy en Vienes y Minas a Yu Yon-sen y funcionarios de Odebrecht y el mismo procurador. Es una renuncia que más sabe a un despido que a una renuncia, pero no se ha quedado callado el ex procurador. Ha salido a denunciar que realmente quien llama al ministro, al ex ministro Liu Yon-sen, el ministro de Energía, mira, para que sostenga una reunión con Odebrecht fue la ministra de Justicia. La misma ministra de Justicia fue la que pidió a Ana Revíe que se reúnan con Odebrecht y fue el procurador y el mismo ex procurador hoy en día señala. Yo no fui por mi voluntad, la ministra fue la que gestionó todo. Es decir, la ministra de Justicia gestionó las reuniones con Odebrecht, con el procurador y con el ministro de Energía y Minas. La situación se ha complicado a tal extremo que inclusive el procurador, el ex procurador Ramírez, ha presentado un documento en el cual se acredita fehacientemente que todos en el ejecutivo, al menos la ministra de Justicia y por lo menos la ministra de Economía y Finanzas, porque había habido reuniones previas, conocían de que se iba a producir esta reunión con gente de Odebrecht. Luego de que el primer ministro se dijera que no, que él no se reunía con la corrupción, que él no sabía nada en la reunión, realmente lo que está revelando el ex procurador es que realmente toda la parte del Estado sabía estas reuniones entre bambalinas con gente de Odebrecht, desde antes. O sea, no se pueden hacer los sorprendidos, pero esto va pues a mayores, ¿no? Sencillamente lo que ocurría es que ante toda esta recatafila de denuncias y esta recatafila de críticas, se ha venido una serie de renuncias que comenzó con la misma ministra Revilla, quien renuncia al cargo luego de que ya saliera el ministro de Energía y Minas. Y ahora tenemos entendido que el ministro de Transportes también estaría renunciando. No solamente el ministro de Transportes, en los últimos minutos nos hemos enterado que todo el gabinete en pleno ha puesto su cargo a disposición. Una crisis total del gabinete y una crisis que esta vez no se le pueden atribuir al Congreso. Recuerden, no hay un Congreso instalado, no hay obstruccionismo, no hay pedidos de cesur, interpelaciones de las que se quejaba el presidente de la República. Este gabinete está cayendo solo. Y es un gabinete, recuerden ustedes, que no habiendo existido por disolución del presidente del Congreso que le otorgue la confianza, es un gabinete que no tiene confianza del Congreso de la República. Por tanto, si se va todo el gabinete, podría que eventualmente todos los actos aprobados por este Consejo de Ministros ser declarados nulos, porque es un gabinete que no obtuvo la confianza que establece la Constitución. Si se designa un nuevo gabinete, tendría necesariamente que ir al Congreso para pedir confianza. Este Congreso aún no se instala, pero ya las personas están pidiendo realmente, hay mucha presión por ir ya, ya esto llevó a un tope que demuestra que la corrupción está en que está en el aparato de Estado. Y sobre todo el Poder Ejecutivo, vienen renuncias tras renuncias por casos de corrupción. En este caso ya creo que es lo último que ha salido y que creo que con justa razón la gente está pidiendo elecciones generales. Elecciones generales que una vez nos lleven a un cambio en la cabeza del Poder Ejecutivo, un cambio a una nueva elección de presidente de la República, eventualmente una nueva elección del Congreso. Porque si son elecciones generales, tienen que ir ambos. El Congreso que se ha designado, que se acaba de elegir, todavía ni siquiera ocupó sus cargos. No están investidos, no juramentados, no hay nada. Es decir, podríamos saltarnos eso y ir hacia unas elecciones generales, que es un tema que una vez que está ya creciendo, para ir definitivamente. Entendemos que va a haber congresistas que acaban de salir elegidos, que quizás sienta un tipo de recelos y una propuesta de este tipo. No es que el país creo que está requiriendo ya un cambio más grande. O el presidente renuncia, cosa que dudo que no vaya a ser. O nos vamos como fue el planteamiento original, inclusive del propio Vizcarra. Recuerden que ustedes, que dijo él, vamos a unas elecciones, nos vamos todos. Yo me voy y ustedes se van. Al final el único que se foco fue el Congreso, porque lo disolvió, y el que dé la silla. Ahora sí es un creo vamos todos, ¿no? Ya, ya, es más. Se está rumoreando y nos ha llegado el dato, de que inclusive ya Barat había, habría develado el codinome del mismo presidente de la República. Cosa que sería bastante, bastante delicada. Porque llevaría necesariamente a la renuncia del presidente, o a la instalación inmediatamente del Congreso y su inmediata vacancia. Si es que tuviera un codinome como lo... Eso es que es un tema que se ha venido barajando desde hace ya buen tiempo. Pero lo que nos dicen y con nombres propios, que la directora de un medio de comunicación importante de televisión en el país, le ha comunicado a un editorialista, que en realidad Barat ya entregó, acaba de entregar, el codinome de Vizcarra. Cosa que les digo, sería bastante, bastante delicada. Porque llevaría a señalar lo que nosotros nos volví a señalar, no siempre. Voces aisladas, porque en realidad, los aparatos mediáticos del gobierno han venido apañando y tratando de encubrir todos los niveles de corrupción que había en el gobierno. No sabemos si el presidente estaba metido en esto, pero el presidente definitivamente es eventualmente una persona que ha estado, si es que es cierto que existe este codinome, y ha sido estacionado en todo este tiempo. Recordemos, sale el tema de la demanda que nos plantea Odebe, luego de este acuerdo, pues, para mí a todas luces, ilegal, irregular, perjudicial para el país, que se sufrió ese acuerdo de impunidad, los fiscales Lava Jato y Odebe, sale pues todo este desbarajuste, que nos lleva a pensar que en realidad, como les dije en un comienzo, todo está impregnado de corrupción. Y en ese caso, lo único que queda, es ir a una restitución general, ir a un cambio absoluto, ir a unas nuevas elecciones generales, convocar adecuadamente y que inmediatamente tengamos, pues, un cambio general, pero un cambio hacia bien, no un cambio hacia mal. No nos vayamos a los temas de radicalismo puro, que en realidad lo que hacen es, al final, sencillamente, perjudicar al país y no mejorarlo. ¿Qué es la idea? Hay un cambio de este tipo, ¿no? Entonces, vamos avanzando, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, si se anuncia también que el presidente de la República va a dar un mensaje a la nación, señalando qué cosa es lo que está ocurriendo en el Ejecutivo, va a ser muy difícil, muy difícil, que en esta coyuntura en la cual estén en juego temas de corrupción, temas delicados, alguien que se respete pueda aceptar una cartera ministerial. Y la otra opción que le quedaría al presidente de ir a un enroje de cambiar carteras, tampoco le va a servir. Porque yo creo a todas luces que acá lo que se está moviendo realmente, y lo dije en algún momento, es que Odebrecht está detrás de toda esta movida. Odebrecht está trayéndose abajo a los ministros, trayéndose abajo a los gabinetes, como lo hacía en otras oportunidades, colocando ministros, colocando presidentes, colocando funcionarios, colocando jueces, colocando fiscales. Habría que ver entonces hasta qué nivel se han extendido las redes de corrupción en el Estado. Y está llegando, como muchos dicen, al Ministerio Público, ha llegado al Poder Judicial por los niveles de extorsión, prácticamente se evidencia en la cantidad de indicios que hay de que esto está ocurriendo, del mal uso, inclusive de los servicios de espionaje que tiene el Estado para combatir delitos. Vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir conversando esta difícil coyuntura con la que atraviesa el país. ¡Gracias!